Bueno, estamos otra vez haciendo una meditación de luna llena, hoy es luna llena y lo que les quiero explicar es que cuando es luna llena tu metabolismo está en su máxima aceleración y tu cuerpo es naturalmente estimulado a desintoxicarse así que hay que aprovechar la luna. Las clases especiales de luna llena se enfocan en ejercicios y meditaciones que te ayudarán a aprovechar de la poderosa energía que ocurre naturalmente en estos días para rejumenecerte y sanarte. Lo que hacemos en la luna llena lo que pasa es que todo lo que sucede en el universo, en el entorno, en la creación nos tenemos que estar muy atentos y cuando el luna llena, energéticamente hablando, es un día muy especial, muy importante, como que todo lo que hacemos en ese día se potencializa así que hay que hacer cosas buenas y sanas. Hay que tratar de comer sano, tomar mucha agua, es un momento de desintoxicación, de curarte. Y aparte mucha gente en el mundo medita este día. Entonces es como cuando todos nos juntamos y hacemos oración que se vuelve muy poderosa, así es la meditación. Cuando se junta mucha gente haciendo lo mismo pues se vuelve muy poderosa. Esto nos beneficia a nosotros, pero también todo lo que hagamos ahorita en la meditación va hacia el universo, hacia el entorno, hacia la paz, hacia la armonía. Entonces hay que estar conscientes de que esto que estamos haciendo y el esfuerzo que estamos poniendo acá, pues no nada más se nos va a quedar, sino que va hacia todo nuestro entorno. Entonces vamos a empezar, vamos a hacer algunos ejercicios para calentar el cuerpo y después nos vamos a relajar un ratito. Ahí en la relajación se van a descansar y yo les voy a hablar un poquito de cada mes, dependiendo de la luna, se va trabajando o se va hablando sobre algún valor. Hoy nos va a tocar la lealtad. Entonces es muy bonito porque no sabemos lo que es ser leales en la vida y es algo muy padre. Entonces en el momento de la relajación yo les voy a leer lo que es la lealtad para que como que se lo queden y lo analicen y después hacemos una meditación y terminamos y cerramos el espacio. Entonces bienvenidos y vamos a empezar. Frota tus manos, cierra tus ojos y empieza a inhalar largo y profundo a través de la nariz. Acuérdense siempre, inhalamos, exhalamos a través de la nariz, bien derecha la espalda. Muy bien. Llevamos las manos juntas al corazón. Inhalo, exhalo y repetimos, ong namo gurudev namo. Inhala. Ong namo gurudev namo. Otra vez. Ong namo gurudev namo. Última vez. Inhala. Ong namo gurudev namo. Muy bien. Inhala profundo. Mantén el área, aprieta las palmas de tus manos y despacito exhala. Muy bien. Abran sus brazos a los lados, estírenlos. Exhala. Inhala. Lleva tus manos arriba de la cabeza, estírate bien. Inhala profundo y exhala. Baja tus brazos y llévalos a los tobillos y vamos a mover la espalda. Inhalando al frente, exhalando atrás. Acuérdense de solamente mover la espalda, la cabeza está fija. Saco el pecho, lo meto y acompaño el movimiento con la respiración. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhala al frente. Mantén el aire y despacito exhala. Otra vez. Inhala. Exhala. Lleva tus manos a los hombros, pulgares atrás, los demás dedos adelante. Inhala a la izquierda, exhala a la derecha. Inhala y exhala. Que no se les olvide respirar. Muy bien. Inhala al centro. Exhala y baja tus manos a las rodillas. Otra vez. Inhala profundo por la nariz. Saque el aire por la nariz. Y vamos a mover los hombros. Inhalando arriba. Exhalando abajo. Inhala y exhala. Pongan atención a toda la tensión que se guarda en esa parte del cuerpo y libéranla. Inhala y exhala. Muy bien. Ahora hacia atrás. Inhalando y exhalando haciendo círculos. Círculos. Eso. Suelta tus hombros. Hacia el frente. Muy bien. Inhala. Sube los hombros. Mantén el aire adentro y aprieta todo tu cuerpo, las piernas, todo el cuerpo, los brazos. Exhala y suelta y relaja. Inhala. Exhala. Y vamos a mover el torso hacia el lado izquierdo. Inhalando atrás. Exhalando al frente. Eso. Muy bien. Voy atrás. Inhalo. Voy al frente. Exhalo por la nariz siempre. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Llego al centro y cambio la dirección al otro lado. Inhala. Inhala. Exhalo. Eso. Muy bien. Muy bien. Bien. Llega al centro. Inhala profundo. Exhala. Inclina la cabeza hacia adelante y vamos a moverla despacito en círculos hacia el lado izquierdo. Despacio. Inhalo atrás. Exhalo al frente. Muy bien. Muy bien. Llega al centro y cambia la dirección al otro lado. Inhala y exhala. Muy bien. Inhala profundo. Exhala. Inhala. Endereza la cabeza. Y exhala. Y exhala. Llega tus piernas adelante. Y pégale al piso. Muy bien. Endereza bien la espalda. Ahora apunto y flexiono los pies. Muy bien. Ahora estiro aquí. La espalda. Inhala hacia arriba y exhala como si te jalaran hacia el frente. Inhalando arriba. Estirando. Exhala. Muy bien. Inhala. Exhala y tómate de los pies. Si llegas, si no de los tobillos o de las rodillas, acomoda bien la espalda y vamos a hacer respiración de fuego. Como si le apagaran a una velita de un pastel por la nariz. Y sueltas el estómago y se tiene que mover el punto del ombligo. Vamos. Muy bien. Inhala. Exhala y solamente dobla los codos. Inhalando arriba. Estirando. Exhalando abajo. Doblando. Inhala. Exhala. Muy bien. Inhala. Exhala y suelta. Deja que caiga tu cabeza, tus brazos, tu espalda hacia adelante. Inhala. Inhala. Exhala y suelta más el peso hacia el frente. Inhala. Enderezate. Exhala. Lleva las manos a las rodillas y masaje a tus rodillas. Eso. Hacia un lado. Y hacia el otro. Muy bien. Toma la postura fácil. Y fíjense. Vamos a hacer unos ejercicios de respiración. Todos los ejercicios de respiración, que es la respiración controlada, se llaman pranayama. O sea, nos damos cuenta de cómo estamos respirando. No es una respiración automática, es una respiración consciente, rítmica. Ahora. Entonces, fíjense. Vamos a inhalar por la nariz. Mantengo el aire un momentito. Exhalo por la nariz. Y me quedo sin aire. Un momentito ahí. Entonces, inhalamos. Mantenemos. Exhalamos. Y me quedo sin aire. Eso. Muy bien. Cada quien a su ritmo. Y observamos que pasa respirando de esta forma. Mantenemos. Fíjense bien. Respirar así es meditar. Esto es una meditación. O sea, si ustedes respiran conscientemente. En una meditación tenemos que tener la postura correcta. O sea, estar con la espalda recta. Tienes que escuchar un sonido. Y aquí el sonido es el sonido que hace tu respiración. Entonces, escuchamos cómo entra. Y sale el aire. Y aparte, tenemos la mente enfocada. Inhalar, mantener, exhalar, soltar. Inhala. Entonces, eso es algo repetitivo que está haciendo un efecto en tu cerebro. Entonces, inhalo. Mantengo. Exhalo. Y va. En cualquier lugar, ustedes pueden hacer estos ejercicios. En los lugares donde te empiezas a desesperar, donde sientes ansiedad, estás en el tráfico y no sabes qué hacer, respira. Respira conscientemente y entonces cambia toda la química de tu organismo y empiezas a sentirte muy tranquilo. Entonces, hagan esa prueba de respirar conscientemente. Pueden hacer inhalo como ahorita. Mantengo. Exhalo suelto. Podemos hacerlo segmentado en cuatro veces, en cuatro tiempos. Inhalo. Y en un exhalo por la boca, por ejemplo. Inhalo en cuatro por la nariz. Y exhalo en una. Y abasio todos los pulmones. Inhalo y lleno. Y exhalo y vacío. Inhala. Y exhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Automáticamente nos calmamos. Es increíble. O sea, automáticamente empiezas a respirar de esa forma. Y empiezas a sentir mucha paz interior. Entonces, inhalas y exhalas. O inhalas en cuatro y exhalas en una. No importa. El chiste es que lo hagas conscientemente. Que te des cuenta de lo que estás haciendo y que sea rítmica. Muy bien. Entonces, nos vamos a acostar un momentito. Se van a relajar. La relajación es la parte más bonita. Pero también hay que hacerlo conscientemente. No es me acuesto y ya ahí dejo el cuerpo solo. Y no, no. Tenemos que darle la orden a tu cerebro de que se relaje. Entonces, vas a inhalar profundamente. Exhalo y suelto. Deja que la espalda se pegue en el piso. Inhala. Exhala y suelta. Inhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Ahora, pon atención a tus... Las puntas de los pies. Deja que caigan hacia afuera. Abre un poquito las piernas. No las junten. Eso. Las palmas de las manos van hacia arriba. Eso. Así. Muy bien. Y vamos a ir ajustando cada parte que yo les diga. Ponen atención a esa parte y la suelten. Suelten los tobillos. Suelten los talones. Suelta las pantorrillas. Suelta las rodillas. Suelta los muslos. Muy bien. Pon atención a tu cadera y suéltala. Suelta el abdomen. Suelta el pecho. Suelta los hombros. Tu espalda totalmente pegada en el piso. Suelta tus brazos, tus manos, los dedos de tus manos y de tus pies. Suéltalos. Deja que caiga el peso de la cabeza en el piso. Relaja tu frente. Los músculos de tu cara. Deja que entre un poquito de luz en tus ojos. No apretes tu boca ni tus dientes. Inhala profundo. Exhala. Inhala. Exhala. Descansa y escucha la música y solamente relájate. No pienses en nada. Suelta el cuerpo y tu mente. No pienses en nada. La lealtad es un valor que me impulsa a avanzar en unidad con mi corazón. Confiando en mí sin traicionarme. Creo en mí. Incluso cuando los demás no están de acuerdo con mis creencias o con mi manera de actuar. La lealtad a mí mismo implica que no dejo de ser mi mejor amigo nunca. Por eso escucho con humildad la opinión ajena. Pero sin permitir que esa opinión me hunda o me detenga. Humildad no es lo mismo que inseguridad. Humildad es la actitud de evolución constante que me lleva a observarme para darme cuenta de cuándo es mi ego herido o mi ego controlador el que me impone y no mi corazón. Es escuchar al otro con el corazón para valorar si su opinión tiene algo que aportarme. Pero sin permitir que esa opinión se convierta en mi verdad y mucho menos sin dejar que esa opinión me hunda o me limite. La lealtad hacia mí mismo me pide confianza en mí. La humildad me pide una actitud de observación interna. Cuando me mantengo fiel a mí mismo, puedo ser fiel a los demás. Cuando soy leal a mi alma, la duda y la inseguridad se apartan de mí. Entonces nada me tumba, ni me desequilibra, porque soy yo el eje fuerte que sostiene cualquier envite, cualquier incomprensión, cualquier dolor. No puedo ser leal a otros sin antes no soy leal a mí. Y con algo que yo quiero que se queden hoy es aprende de la luna que aunque se encuentre sola, nunca deja de brillar. Estira tus brazos arriba de la cabeza. Estíralos despacito y empieza a mover tus muñecas y los tobillos. Dale vuelta a tus manos y a tus pies. Despacio, hacia un lado, hacia el otro. Muy bien. Estira tus brazos hacia los lados. Y dobla una pierna, estírate hacia un lado. Eso. Muy bien. El mismo brazo de la pierna que se dobla, lo estiran hacia arriba. Eso. Ahora va del otro lado. Lo mismo. Eso. Muy bien. Frota las plantas de los pies, las palmas de las manos. Eso. Bajen los pies, sigan frotando las manos fuertemente. Cierra tus ojos. Lleva las palmas sobre los ojos, inhala y absorbe el calor. Exhala. Otra vez, inhala. Exhala. Abraza tu rodilla, rueda sobre tu espalda, atrás y adelante. Y siéntense en postura fácil. Muy bien. Sí, así. Como mecedora. Muy bien. Y se sientan. Muy bien. Ahora, para terminar, vamos a hacer una meditación. Fíjense, en la meditación lo importante es la postura. Si nosotros hacemos toda la meditación y dicen el mantra y ponen las manos como debe de ser, que eso se mudra y todo. Pero si estamos así, pues ya no. Tienen que entender que la energía fluye del coxis hacia el tope de la cabeza. Imagínense, toda la columna vertebral tiene que correr la energía en espiral y llegar aquí. Esa es la meta. Entonces, siempre visualicen que todo ese canal esté totalmente libre. O sea, que la postura haga que ese canal lo tengamos sin obstrucción para que la energía fluya. Yo le digo a los niños que hagan de cuenta que tenemos una manguera. Que si tú haces esto, la manguera se dobla o haces esto igual. Entonces, el agua no puede llegar hacia arriba. Entonces, sentir eso, fíjense, aquí vamos a hacer una cerradura de cuello que se llama Yalandarabanda. Es como si te empujaran la quijada, fíjense. No es esto, ni es esto. Es la quijada hacia atrás un poquito para que aquí permitamos que la energía fluya y llegue hasta acá. Entonces, vamos a poner todos la postura lo mejor que puedan. Y siempre en la meditación hay que estarse visualizando uno mismo. Cada quien tiene que perfeccionar su postura. Yo ni puedo estar atrás de todos, ni puedo estar diciendo. En la yoga jamás decimos un nombre de alguien. O sea, yo hago una corrección. Si Neto, por ejemplo, no trae la espalda recta, digo a todos, compongan la espalda o estírense. O sea, la orden no es personal. O sea, no se debe de estar etiquetando aquí. No se vale eso. Solo que, bueno, vea yo que enderecen la espalda y Neto sigue. Vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Vamos, esto siempre lo tenemos aquí. Esto es también total estrés. O sea, el estrés es esto, esto, esto y me encorvo, me encorvo. No, 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 no. Bajo, bajo, suelto los ojos. Y entonces, tener la postura, eso se va haciendo con el tiempo. No es tan fácil. Esta postura fácil, ok, nada de fácil, es muy complicada. Pero tratar de hacerlo cada vez mejor, ir perfeccionando. Cada quien va viéndose porque empezamos con que gurú, gurú, guaje, gurú y dices, o digo el sonido, o pongo las manos donde, o ya me, no. Es poquito a poquito ya. Empiezas a poder hacer la postura y al rato dices, ah, bueno, ya pude con eso. Entonces sigo con el mudra y al rato digo el mantra y poco a poco se dice todo bien, ¿no? Pero bueno, así es como debemos de hacerlo. Entonces traten de poner la postura lo mejor que puedan. Van a poner la mano izquierda en el corazón, no quiere decir aquí, ¿eh? El corazón es el quinto chakra, después les voy a ir hablando de los chakras. Y está exactamente en el medio aquí en el pecho, entonces ahí, y la derecha encima. Fíjense, vamos a hacer una meditación donde vamos a repetir el mantra. Gurú, gurú. Gurú. Guaje, gurú. Guaje, gurú. Gurú, Ramdas. Gurú, Ramdas. Gurú. O sea, no se preocupen, ahorita vamos a ponerle el CD y te va llevando a la música. Y van cantando, fíjense, este es un mantra muy poderoso para sanarnos. Esto te sana el cuerpo, el alma, el espíritu y el corazón. Entonces canten así como con mucha devoción y como el verdaderamente sentir que el mantra penetra tu cuerpo. Los mantras son palabras mágicas, o sea, cosas que tú tocando ciertos puntos en la lengua y en el paladar en la boca, tenemos muchas terminaciones nerviosas como tenemos en las plantas de los pies. Y entonces, este, tocas esas partes al pronunciar y hacen un efecto en tu cerebro. Y entonces empezamos a soltar toda la cantidad de cosas que no nos funcionan ahí en la cabeza. Entonces, no se enganchen en los pensamientos, se te vienen muchísimos pensamientos. Solamente, dense cuenta de que vienen y simplemente suéltelos y déjenlos ir, déjenlos ir y ya. Entonces, a ver, vamos a poner la izquierda, la derecha encima, inhala profundo, acomoden bien la postura. Van a cerrar sus ojos y vamos a cantar Guru Guru, Waje Guru, Guru Ramdas Guru. Respiren largo y profundo a través de la nariz. Acomoden bien la postura. Acomoden bien la postura. Acomoden bien la postura. Acomoden bien la postura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!